Son ocho puntos de bloqueo, en la cual están pidiendo la aprobación del POA 2019, como también uno de los puntos importantes es la construcción de la carretera, la doble vía, desde la Ciudad del Alto hacia Viacha. Vecinos del Distrito 8 de la Ciudad del Alto instalaron varios puntos de bloqueo en la carretera Oruro, exigiendo obras al municipio de la Ciudad del Alto, además de viabilizar la construcción de la carretera doble vía a Viacha. Al respecto, el comandante regional aseguró que se desplegó el personal de la policía para garantizar la libre transitabilidad por dicha carretera interdepartamental. Tenemos también personal en el lugar, se está negociando con la finalidad de que esto se llegue a una buena solución. Tenemos personal en el lugar que están negociando, de igual manera tenemos, por información que tenemos, en el transcurso de la mañana posiblemente se solucione esto. Recordemos que los vecinos de distintos distritos de esta ciudad vienen expresando sus molestias ante la falta de obras por parte de la alcaldía. La semana pasada, el Distrito 14 también instaló bloqueos en la carretera Copacabana.